Muy bien, penal para Wander, se puede poner en ventaja al bohemio, le va a pegar el 21, le va a pegar Kevin Rolón. Indicaciones del árbitro de armas para Emiliano Marque, paradito el moreno ahí en el borde del arco, en la línea, salta Emiliano Marque. Irá Rolón, le pegará con pierna zurda al número 21. 4 minutos 40 de este segundo tiempo, esta segunda parque en el parque Alfredo Víctor Viera por la novena ficha del torneo clausura. Va a ir Rolón, le va a pegar Rolón. De Wander, Kevin Rolón, dice que Wander le está ganando a Phoenix, un tanto contra cero, mediante tiro penal, golero para un lado, pelota para la otra, por bajo la definición de Kevin Rolón, para poner el primero aquí en el parque Alfredo Víctor Viera. Salta la hinchada, bohemia, salta la hinchada de Wander. Gana el bohemio, gana el Montevideo Wander a Phoenix, 1 a 0. Y así es Diego, desbloquea el marcador de conjunto de Wander con un especialista, como ha sido Kevin Rolón, especialista en patear penales para Wander, y que no ha fallado, cambia por gol y se pone lindo el partido, Dito. Seguinos en las redes, arroba fútbol club huir. Dos más del banco de suplentes fresquito, para aguantar este partido que lo está ganando Wander, un tanto contra cero. Ancap Santa María, servicio centro, minimercado, lavado de motor y chasis a vapor, comaría 24 horas, teléfono, 098 57 91 63 siempre, en Garibaldi José y Leterra los espera Ancap Santa María. Dos variantes en el conjunto de Wander, se retiró con el número 19, Tabaré Boudés Paral, ingreso con la 13, Leandro Tormín, y se retiró con la 5, Nicolás Queiroz, ingresó con el número 17, Martín Suárez. El centro sobre el área, la pelota puesta dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix, Demarco! El 26, Sebastián Demarco, coloca el empate, aquí en el parque Viera, empató Fénix, Fénix 1, Wonders 1. Así es Diego, y como te decía recién, Wonders se estaba metiendo muy atrás, y yo no soy partidario de hacer cambios cuando tenés un córner en contra. O lazo de Sebastián Demarco, de otro partido, tarde o temprano iba a llegar, si Wonders no salía del fondo, y ahora lo tiene que salir a buscar de nuevo. El balón que viene ahora sacando ahora Rizzo, Rizzo que la manda al córner, hay córner para Fénix, que ahora es un poquito más que Wonders. De ruidas y gaucho, más de 40 años, en general Flores y Boulevard. Alienta la tribuna del AVE, tiro de esquina que va a hacer Fabián Stoyanov, va a mandar el Lolo, la pelota al área, centro de Stoyanov, viene sacando el equipo de Wonders, la pelota que le quedó al número 5, le va a pegar el Ketino. Gol, gol, gol de Andrés, gol de Esquetino, gol del 5, gol de Fénix. Fénix, que da vuelta el encuentro, que da vuelta el partido, ante la cara de sorpresa de Antonio Pacheco, y Fénix, el AVE, que se pone 2 a 1, aquí en Elviera. Gana Fénix, gana el AVE, 2 a 1 Wonders. Así es, y parece que Neri tenía un arbolito escondido en el banco de su frente, como sucede, va a Argentina, porque la roya metió en el fondo de los goles, se volvió a dormir Wonders, que no para nadie en el fondo, ni por arriba, ni por abajo, pelota que entra de cara, bola, gol de Esquetino, lo da vuelta Fénix, y sueña con la permanencia. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy.